Mi madre apañaba con sudor, los frijoles tan hirviendo en el fogón con la leña del guarango que cortó el negrosimón despertaba yo con padre Arbodor, que mi madre apañaba con sudor los frijoles tan hirviendo en el fogón con la leña del guarango que cortó el negrosimón despertaba yo con padre Arbodor, que mi madre apañaba con sudor los frijoles tan hirviendo en el fogón con la leña del guarango que cortó el negrosimón despertaba yo con padre Arbodor, que mi madre apañaba con sudor los frijoles tan hirviendo en el fogón con la leña del guarango que cortó el negrosimón soy del Guayamo de Arbodor, que mi madre apañaba con sudor los frijoles tan hirviendo en el fogón con la leña del guarango que cortó el negrosimón soy del Guayamo de Arbodor, soy del Guayamo de Arbodor, tierra del negros de buena sangre soy del Guayamo sincero, soy del Guayamo comunón derramo un puto de mentores y se los huiiiile suec desfile da lo de los delitos y el zapato, tu sucio no se abren paso O que saben que yo pago a trabajar De Guayabo yo he venido, no es que sea presumido De chinchas del Carmen, de Guayabo soy Los delitos y zapatos con sus dedos saben el paso O que saben que yo pago a trabajar De Guayabo yo he venido, no es que sea presumido De chinchas del Carmen, de Guayabo soy Soy de Guayabo de Carmen, soy de Guayabo de Carmen Tierra del cielo, de buena sangre Soy de Guayabo, sí señor, soy de Guayabo como no Le damos muchas bendiciones, el niño Dios Soy de Guayabo de Carmen, soy de Guayabo de Carmen Tierra del cielo, de buena sangre Soy de Guayabo, sí señor, soy de Guayabo como no Le damos muchas bendiciones, el niño Dios Rimos negros del Perú